En la 3.30 nos mandan a hablar porque no da marcha ni prende el tablero. ¿Van, Carlitos? Pues lo primero es revisar que está activa la llave, pues sí está. Sí hay paso de tierra, aquí sí hay continuidad. Ya secamos el de este con el multímetro. Pon aquí, Carlitos, agarra el rojo. Bueno, secamos primero una batería, nos marca 12.69, o sea, está bien. Ahora ponemos allá, Carlitos. Secamos esta otra y nos marca 12.59, está bien. Y ahora hacemos el 24, lo ponemos aquí en el 200, ahí está. Más y menos. Y nos manda 25 volts. Las baterías, pues no son. Pues ya con esto nos vamos allá arriba. Esto está activado y desactivado, si jala. Aquí, pues ponemos la llave, la quitamos, no nos acciona, debería de una alarmita o prender el tablero. Ya revisamos los fusibles, con el multímetro, uno por uno, todo está bien. Al igual aquí te dice, en esta tablita, ¿cuál puede ser? Puede ser este, el de la llave, o el del tablero, pero todos están bien. También este ya lo intercambiamos y pues está bien. Una cosa es que si jala el orómetro, o sea, si hay algo de corriente o si están pasando unas líneas. Y el claxon si jala también. Entonces, paso a seguir. Puede ser revisar el switch. Quitar aquí. Revisar a ver si el corriente está activado y es el que, o por eso no está activando. Pero otra cosa que hago yo más así para brincarme todo eso es activar. Y luego, ¿ahí está el pasito de cable atrás? Ahí está. Acá lo traigo. Ya con un cablecito, vamos a ir a la marcha. Aquí para no enquecerarme de que las baterías estén bajas o en corto y por eso no acciones que me ha pasado. A veces tenemos, nos marca el multímetro que tiene carga, pero no, no jalan bien. Entonces, vamos a darle aquí, vamos a darle con este alambrito al estar y a la corriente. ¿Cuál es el estar y la corriente? Este, este. El corriente es el rojo y lo voy a pegar con ese blanco. Normalmente siempre es blanco o verde. Con el negro no, este es tierra. Ahí va. Lo voy a hacer así. Ahí está. Voy a pegar el corriente. Este me está estorbando. Ahí va. Aquí está este blanco y este rojo. ¿Aguien está en cuidado de la barra y cómodo? Va a ser una pequeña chispita. Ahí está. Batería sí tenemos. Porque me está dando la marcha. No prendió porque ocupa que active la llave y abra, pues, las líneas para la computadora y todo eso. O sea, marcha. Está bien. Me ha pasado que a veces están quemadas y hace esa falla. La marcha está bien. Los fusibles hasta ahorita están bien. Los baterías están bien. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a bajarnos. Pues, ¿qué sigue? Voy a quitar aquí. Se la lleva de paso. ¿Por qué no prende? Porque necesita que abra, pues, la línea o active y abra los inyectores y todo eso. Pero como no nos llega. Hay que también aplanarle los botoncitos. Pero, pues, no. En este caso no es. A veces nos mienten. ¿Qué vamos a hacer? Quitar estos tornillitos. Levantar la tapa. Y puentearlos así con un cablecito a ver si hay alguna señal. Muchas veces también se daña. Ya tapamos. No somos eléctricos nosotros, ¿verdad? Pero, pues, le hacemos ahí la lucha. Vamos a ponerlo en menos. Y vamos a ver todos. Llega, lo revisé. Tienen tan sulfatados. Y esto y lo otro por el tema de las lluvias. Pónselo. ¿Corte? Ahí está. Todos nos tienen 24 volts, 25. O sea, quiere decir que todo. Tienen sus corrientes. O sea, todo está bien. Sí está pasando todo el circuito. Ahí está. Ahí está. Voy poniendo cada uno en uno. En el último, mire. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, se puede checar así o también lo checo así. En continuidad. Ponlo en continuidad, caleta. Pero ahora ponlo aquí. Lo pongo así de uno en uno. Ahí va. Ponle así que haga el... Ahí va. Ahí está. Me pita. Ya le hice así en todo. O sea, este tiene dos patitas. Este dos patitas. Este dos patitas. O puentecitos. Y todo esto. Todo esto está bien. Dos pilas. Marcha. Todo esto está bien. ¿Qué sigue? Vamos a... ¿Ahora, amigo? Vamos a destapar el switch. Me ha tocado que a veces las ratitas o animalitos aquí del monte... O sea, el monte... Eh... Rasguñan o este y el otro los cables. Pero pues es otro tema. Ahorita hay que ver eso. Pero voy a checar ahora el switch. Para revisar que aquí me le esté llegando corriente. Y si no sigo el de corriente. A ver, a ver, a ver. Hasta dónde me llega. Que debe ser en la caja de posibles. Bueno, para desarmarlo. Pues aquí hay que quitarla aquí. Y... A ver... Ay, está como zafadito. De hecho, esto está como zafado ya. Para levantarlo. Aquí no me llega corriente. Al de batería. Ya lo quitamos el switch. Simón, ahí quédate puesto. Ahí quédate. Ya sacamos el switch. Pues quitamos los tornillos de aquí. Levantamos esto. Y por aquí le quito la... La tuerquita. La tuerquita. Y sale hacia abajo. Vuelves a activar. Ya revisamos con el multímetro. Y en el que dice batería. No llega corriente. Ni en el accesorio. O sea, necesita llevar mínimo corriente. O debería llevar al que dice bat. A este. ¿Qué voy a hacer ahorita? No se va a quemar nada. No va a pasar nada. Solo que... Voy a ponerla en medio llave. ¿Ya la pusiste allá? Haz de cuenta que voy a alimentar. Pues se podría decir directo. Al corriente. Y a ver qué me hace. Y o sea. Para revisar que es el que no me está llegando. Ahí está. Entonces quiere decir que no le está llegando corriente a mi switch. Esto que estoy haciendo no va a ocasionar ningún corto ni nada. Porque es a modo de prueba. ¿Qué sigue? Entonces. Seguir este cable o este arnés. ¿A dónde va? Pasa por abajo. Por abajo. Y donde debe de ir. Pues obvio va a ir allá a los fusibles. Pero los fusibles si hay. Si hay señal. O sea, están todos bien. Entonces puede ser de los fusibles para acá. Pero no. O sea, tiene que ser. Hay que quitar una tapa. Entonces volvemos a comprobar. Ahí está. Y es más. Ahorita lo voy a poner. Y le voy a dar marcha. Y la máquina va a prender. Déjale conecto este bien para que no me vaya a hacer chispa aquí. Aquí ya le puse este cable. Va a las baterías al poste de corriente. Haciendo el 24. Aquí ya le active. Y le voy a dar marcha. Y debe de prender. Porque ya él. Este cable. Este suyo me va a hacer corriente al. A los accesorios. Y al start. Debe de prender. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está prendido el motor. Ahí ya se escucha. Me voy a dar prender. Ahí checaron. Otros chavos antes. Pues bueno. Aquí ya tengo ya la respuesta. ¿Qué va a ser? No es batería. No es marcha. No es switch. Me está haciendo la función. No son fusibles. Ni relevadores. ¿Qué me toca seguir? Aquí por esa tapa. Hay que levantarla. Hacer el asiento para adelante. Y ver todos los cables. O seguir el arnés este. ¿Por qué no me está alimentando? ¿Verdad? Ahí está. Ahí va a acelerar en el 2. En el 3. En el 4. 5, 6, 7, 8. Pues bueno. Aquí por lo pronto ya sé. Que no es switch. Ni nada de eso. Lo que dije ahorita. Entonces que sigue. Empezar a destapar todos los. El arnés. A seguir este arnés. ¿A dónde va? El color exactamente. El rojo siempre. Eh. Y irme aquí. Ahorita sigue eso. Seguimos este arnés. Este. El del switch. Que yo quiero corriente aquí. Trae un número. Creo que es 105. No sé que todos tienen número. El rojo trae el 105. Algo así. Ahorita lo reviso bien. Lo voy a seguir. Que es este. Y este arnés. Yo pensé que iba directo a la de fusibles. Y no. Este arnés. Es este. Es switch. Este, este. Este. Y. Ese que está ahí. Entonces. Baja. Por aquí. Hacia abajo de la tapa. De la cabina. Ya está el camarada. Quitando aquí los. Los tornillos. Oh. Ya los quitó. Y vamos a ver a qué. Es aquel arnés. Ahorita vamos a ver. Baja hasta por aquí. Le volvimos a poner con el alambito. Porque allá abajo no nos dan los. No podemos observar. La vamos a prender para. La vamos a prender para moverla. Y poder andar allá abajo nosotros. Esta ventaja es que. Aquí va el candado. Y despacito ahí subimos. Ahí está atorado por esta pieza. Ahí va. Ahí subimos. Y vamos a girar. A modo de ver. Los cables por abajo. Ahí va. Ahí va. Para ver bien. Pues bueno. Más o menos ahí. Este. Para ver los cables acá abajo. No importa. El cable no se cae. Primero. ¿Qué haces? Primero. Bueno. Ya vamos a apagarla. Y. Vamos a ver acá abajo. Los cables. Por ejemplo. Este es el arnés. Que viene de arriba hacia acá. Hay que buscar el rojo. A donde va. Checar continuidad. De conector a conector. Y. Pues así. Entonces. Vamos a buscarlo. Y vamos a ver hasta donde nos da. Probablemente. Este arrancado. Reventado. Mordido. Por una ratita o algo. Bueno. Vamos a seguirlo. Desde arriba viene. Hasta por aquí. Vamos a ver qué número es. O checarlo con continuidad. A ver hasta donde se pierde la continuidad. Muchas veces. También a veces son los arneses. Que. Con la vibración. Así se despegan. No se agarra suciedad. Y no hace la continuidad. Pues bueno. Vamos a ver. Logramos moverla. Para poder meternos abajo. Siguiendo el arnés. Siguiendo el arnés. Aquí no traigo carga. Siguiendo el arnés. Me da. Que es este grande. Ese. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El problema. La falla de esta máquina. Que tiene un falso contacto aquí. Este no es. Nosotros no lo hemos movido antes. Bueno. Estamos viendo esta falla. No deja ver. Aquí. Si se fijan. Voy a mover. Ahí va. Voy a mover. Ese. Conector. Lo voy a mover. Y se va a ir la alarma. Ahí arriba. Ya lo hicimos. Y este va a ser la falla. Ahí va. Se apaga y prende. ¿Va? Sí. No. Ya se apagó. Ok. Ahí ya prendió. Ok. Entonces. Tiene. Problema aquí. Ahí apagó. Ahí apagó. Tiene falso contacto aquí. No sé cómo. Y por qué. Pero debe tener su click. Ahí está. Es este. Pues sí tiene su ganchito. Voy a ver si se lo puedo acomodar. O le voy a poner unos hinchitos. Pero el problema fue este. No fue nada de. No estaba desconectado totalmente. Estaba puesto. Pero lo empecé a mover. Mover. Que así también hacemos pruebas. Mover y mover. Y si hace un cambio. Una señal. Pues eso es. Se ve a ser los pines por dentro. Pero en esta ocasión. Es como el contacto. El que está haciendo falso contacto. Es Fernes. Ya no hay necesidad de checar. Nada de acá. Y ya le habíamos quitado el cable de corriente. Ya no lo tiene. Ya el switch. Ya no tiene ningún cable colgando aquí. Entonces. Voy a limpiar. Este. Muy bien. Con un tipo de dielectro. Algo así para. Un spray. Y lo voy a poner. Ayudándole de unos dos hinchitos. Y esta es la falla. Esta fue la falla. Ya no hay que seguirle para atrás. Ni para adelante. Ni fusiles. Ni nada. Esto es. Con esto va a jalar. Ahorita la vamos a probar. Ya lo operado. Le va a prender. Prendela amigo. Normal así. En cable. Sin nada. Ahí está. A ver. Apágalo amigo. Ahí ya sabemos que prende. La llamamos el mal. Tenía falso contacto aquí en el conector. Como que tenía el plastiquito. No sellaba. No pegaba. O sea. No cliqueaba. Lo que hice fue. Ahí se ve. Ahorita no se ve muy bien. Le puse dos hinchitos. Ahí se ve. Le puse dos hinchitos. Se armó. Tapas de abajo. De la cabina. El switch. Está todo bien. Ahora enciéndela carritos. Muy bueno. Ahora activale el candado. Gírala para acá. Para que despacito. Ahí está. El no es operador. Es mi compañero. Pero pues aquí les enseñamos despacito. Porque. Es necesario que los ayudantes. O mis camaradas. O mis compañeros que me ayudan. Muevan a veces las máquinas. Claro. Con mucha precaución. Porque pues. Saben un poquito nada más. Pero bueno. Ahora para abajo. De aquel lado. Ahí está. Pues bueno. Este. Ya está la excavadora 36. El tema fue. Pues ir descartando poco a poco. Y pues. Vimos a un arnés. Que estaba. Haciendo falso contacto. Verdad. El click no. Cliqueaba. Le pusimos dos hinchitos. Y ya. Ya prendió. Pues bueno. Ya quedó. Un par de. Sol. Gracias.